La Unión Europea ha añadido en su lista negra de sanciones contra Rusia a un alto funcionario de la administración presidencial y a tres empresarios rusos. En total, ocho personas y tres organizaciones han sido sancionadas. Entre los funcionarios rusos sancionados por la UE figura el primer vicejefe de la administración del presidente de Rusia, Alexei Gromov. Además, la lista ampliada contiene tres empresarios rusos, Arkady Rotenberg, Yuri Kovalchuk y Nikolai Samalov, Informa y Tartas. Las tres compañías sancionadas por la UE en esta nueva ronda de sanciones comprenden el Banco Nacional Comercial de Rusia, la empresa Almazante, productora de los sistemas antiaéreos de tipo S-300, S-400, S-500 y otros componentes, y la aerolínea Dobrolet, una secundaria de la aerolínea Aeroflot que realiza vuelos a Crimea. La lista ampliada de sanciones fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. En total, 95 personas y 23 empresas han sido sancionadas por la UE por la crisis en Ucrania. Anteriormente Estados Unidos impuso sus propias sanciones contra varias entidades bancarias de Rusia y ciertas empresas petroleras y del sector militar. Por su parte, Rusia califica las nuevas sanciones estadounidenses y europeas de un intento de castigar al país por tener una política independiente y eludir la responsabilidad que tiene Occidente en el desarrollo de la crisis en Ucrania. Además, no existe un consenso sobre la eficacia de las sanciones económicas contra Rusia, varios medios estadounidenses creen que estas medidas no lograrán su objetivo, mientras que los analistas europeos advierten que la misma UE podría perder ganancias si continúa dañando su comercio con Rusia.